qué pretende petro con antioquia por mauricio restrepo gutiérrez lo que parece ser una estrategia política a largo plazo el gobierno del presidente petro la ha emprendido contra la institucionalidad y el empresariado antioqueño él sabe que los comerciantes industriales de este departamento han sido el soporte no sólo de la economía de la región sin una base moral que soportó embates tan fuertes como el narcotráfico a principios de los años 80 y 90 por eso el gobierno nacional a través del propio presidente su hermano y el ministro de salud con sus reiterados ataques y infamaciones contra el empresariado antioqueño con calificativos cada vez más fuertes infames busca socavar esa estructura que no sólo es la de un conglomerado de empresas sino la que ha hecho grande antioquia y hasta hoy la mantiene firme el mensaje en redes sociales y las declaraciones públicas en medios de comunicación son permanentes contra la región paisa y sus gentes el mandatario solicitó información de cuánta plata por kilómetro se habría invertido en las carreteras del país de manera que se mostrará con una línea más gruesa las más costosas y con una más delgada las menos y que podía prever que las líneas más gruesas se hacen entre el poblado y río negro donde quedan las fincas de los ricos por otro lado el ministro de salud manifestó que mientras los bancos nos muestran las utilidades y el grupo gea todos los días aumenta sus utilidades la gente padece hambre en este territorio además estándar la indiferencia del gobierno nacional con antioquia que ya el propio gobernador andrés julián rendón levantó una alerta temprana referente a la vía medellín urabá y expresó ya terminamos de construir el túnez más largo de latinoamérica una extensión cercana a los 10 kilómetros pero si la nación no concurre con sus aportes esta obra pasará a ser el elefante blanco más vergonzoso de nuestra historia el presidente petro actúa de esta manera contra antioquia porque sabe perfectamente lo que significan las instituciones públicas y privadas paisas de sobra conoce que han sido y son empresas públicas de medellín la fábrica de licores de antioquia y en idea para el país petro también conoce estas tierras y sabe que nos han enorgullecido como pueblo y lo que nos ha protegido en los tiempos más oscuros y por eso ataca por ese lado sin embargo si los paisas estamos firmes todos unidos al mandatario no logrará su propósito de destruir antioquia para beneficios de su propio proyecto político ya nos quedan claros los planes de petro destruir con ataques a través de la red x y con decisiones de gobierno la fortaleza laboral la solidez financiera y la libertad económica de las instituciones públicas y empresas antioqueñas ataques que afectan indudablemente la confianza inversionista la libre competencia del sector privado y la seguridad jurídica de las empresas pero así el gobierno nacional quiera calumniar al empresariado antioqueño y a la indigencia paisa sabe claramente que la academia y el sector privado de este departamento siempre ha encaminado en alianza con sus instituciones esta defensa en tiempos difíciles es una tarea que le queda en la dirigencia económica académica y política antioqueña para salvar a medellín y antioquia de quienes hoy quieren socavar los conocimientos de una región que hemos construido con mucho esfuerzo